Hola, Pio Lean. Soy el senador Tim Cain, tu candidato a la vicepresidencia, junto a mi amiga Hillary Clinton. Gracias por invitarme a hablar en tu show. Quiero pedirle a la gente que visitan VoyAVotar2016.com para que se registren a votar. ¿A qué venimos a los Estados Unidos? A triunfar. Gracias.